Hace poco más de un año, a Mauri Vergara tomó la presidencia del Club Guadalajara. Desde entonces, ha sabido tomar decisiones importantes para afrontar los momentos complicados. La última, contratar al laureado estratega Víctor Manuel Bucetich. Hecho aplaudido por los aficionados, por la gran trayectoria del llamado Rey Midas, que posee dos ascensos, cinco ligas, tres copas, una interliga y tres liga de campeones de la CONCACAF. Esta decisión es parte de la construcción del plan maestro de tener a un equipo ganador y competitivo que los ponga en la obtención de los títulos. Para ello, a Mauri en sus primeras decisiones despidió en junio de 2019 a José Luis Higuera, directivo ligado a la desmantelación del equipo campeón de Matías Almeida. Nombró a Ricardo Peláez como director deportivo e invirtió alrededor de 35 millones de dólares para la llegada de varios refuerzos. Además, se sumó el regreso del delantero José Juan Macías, quien se ha convertido en el goleador de las Chivas. Pese al gran esfuerzo en este año de gestión, Vergara Hijo aún no consigue que el Guadalajara llegue a la liguilla. La última vez fue en el clausura 2017 cuando salieron campeones. Al momento, de 32 juegos que ha disputado el equipo, los rojiblancos suman 12 partidos ganados y 11 perdidos en liga. Con esta nueva apuesta con Víctor Manuel Bucetich como el pastor del rebaño, su presidente espera encontrar el camino hacia el éxito que tanto ha buscado. Por lo pronto, es el Atlético San Luis en la jornada 5, el próximo sinodal. Bueno, mañana, mañana debuta Víctor Manuel Bucetich en la banca de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Mario Carrillo, ¿es Víctor Manuel Bucetich el técnico ideal para este equipo rojiblanco, para estas Chivas? No lo sé, no lo sé. Lo único que te digo es que si tú quieres un equipo conservador que rasguñe puntos bien parado, lo es. Si tú quieres un equipo que proponga, que tenga conjunto, llegada, profundidad, yo creo que va a tardar un poco. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Con Víctor Manuel Bucetich, Héctor, y me sorprende lo que me dice Mario Carrillo, porque pensé que por ser Mario Carrillo y por conocer la experiencia de Víctor Manuel Bucetich, me iba a decir que era el técnico ideal. Héctor Huerta, con Víctor Manuel Bucetich, las Chivas estarán no solo en Liguilla, sino dentro de los cuatro finalistas del fútbol mexicano peleando por el título. Bueno, yo sí creo, a diferencia de lo que piensa Mario, que en este momento Bucetich es un técnico que puede acomodarse en cualquier equipo y que dependiendo del material que tiene, la única desventaja es que él no armó este plantel. Él llega ya cuando el torneo está desarrollado y cuando toda la planeación del torneo la hicieron entre Luis Fernando Tena y Ricardo Peláez, pero pues también no se ganan cinco títulos de Liga Fácil, no se ganan tres de CONCACAF, no se ganan tres copas, o sea, no es un técnico que digamos que no tiene un recorrido suficiente como para pensar que puede con una responsabilidad como la de dirigir a Chivas. Ahora, el estilo, sí, lo que dice Mario, está un poco etiquetado de una manera que yo creo que en el Querétaro mostró otra cosa, con un material muy pobre que tenía en el Querétaro, lo hizo jugar bien hacia el frente, se defendía bien también, que es la principal característica que tienen sus equipos, pero con el Monterrey, cuando ganó cinco títulos, dos de Liga y tres de CONCACAF, yo sí le vi momentos brillantes de fútbol ofensivo, con aquella pareja de Suazo y Aldo de Nigris, ese equipo jugaba muy bien hacia el frente, daba espectáculo, llenaba siempre el estadio, ¿Con qué equipo, Héctor, con qué equipo? Bueno, o sea, hace un tiempo y era un equipazo, pero dependiendo del material humano. Sí, por eso, Chivas no tiene ese equipo. No, pero tiene un equipo competitivo para pelear la Liga y para, yo no creo que pueda ser campeón. No, para pelear la Liga, no. No, el título no, pero para pelear la calificación en la liguilla, pero por supuesto, lo veo, no tampoco entre los cuatro primeros, yo lo veo del quinto para abajo, pero calificando. ¿Ricardo Puch? No, bueno, pensar en Chivas entre los cuatro primeros es una broma. No, imposible, no lo va a ser. Va a arañar un lugar a la Liga y evidentemente se le abre una opción más ahora con este repechaje incluido. Chivas pensaría que tendría que estar, pero yo lo dije en su momento, tú te enojaste conmigo hace mucho tiempo, Mauricio, porque yo creo que el principal problema de Chivas no es el técnico. Es este plantel de futbolistas. Chivas no tiene un buen plantel. Yo contigo no me he enojado ni me enojaré nunca. Bueno, no estuviste de acuerdo, pues, es lo mismo. Chivas no tiene un buen plantel de futbolistas, son los jugadores, los principales responsables del papelón que viene haciendo Chivas en los últimos tres años. Yo creo que sí tiene un buen plantel. Ahí anda haciendo este torneo. Yo creo que sí tiene un buen plantel y puede hacer muchas cosas muy agradables con este equipo. No, bueno, es cierto. ¿Cómo será entonces? No, calificar, calificar sí, yo creo que calificar. A ver, bueno, van a calificar dos de los doce. Van a calificar dos, Héctor, por favor. Sí, pero de los doce luego sacas cuatro. Yo creo que entre los ocho va a estar Chivas. Tenemos veinte segundos, nada más quiero que terminen la frase. La era de Bucetich en Chivas, ¿será, Héctor? Yo creo que va a ser buena. En este torneo, buena. En el siguiente, dejándole armar el equipo a él, creo que puede pelear el título. Mario, Ricardo, dejándole armar el equipo a él, por favor, pero tiene un gran plantel para hacer un gran papel.